La emblemática Plaza de la Revolución de Bayamo, escenario de múltiples acontecimientos que distinguen esta tierra y redenta imán visa, acogió un concierto especial de Moncada. La agrupación que cala sus 45 años en el gusto de cubanos y cubanas contagió a la ciudad y su gente con su particular estilo que enlaza tradición y contemporaneidad. Títulos como Caimán no come Caimán, Crecerá y otros pertenecientes a su nueva producción discográfica, removieron nostalgias y añoranzas en los vallameses que crecieron al compás de su música, al tiempo que los jóvenes descubrían las dotes de una agrupación que conquista desde los años 80 a diversas generaciones. Hasta acá llegaron estos artistas tras homenajear a la Universidad de Oriente en su aniversario 70 de fundada, porque a decir de Jorge Gómez su impulsor, estar en Bayamo y no cantarle, atenta contra el sentimiento y arraigo de todo cubano por su tierra. El grupo Moncada devino fruto de los festivales y aficionados de la Federación Estudiantil Universitaria, en un contexto donde surgieron además importantes figuras y colectivos, principalmente en la música, la danza y el teatro. Desde esa etapa la agrupación ha sido y es un acontecimiento, símbolo de continuidad y adaptación. De este modo inicia en gran mal tributo a la música en vísperas de la vigésimo tercera edición de la fiesta de la cubanía, jolgorio que resalta cada octubre los valores patrios y aporte de la otroravilla a la cultura e identidad de la nación. En Granma, Ariadna Corona, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.